Hola, hola mis amores, nuevamente bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Lili y pues para los que ya me conocen, hola hola, nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo este video de, estaré contando así como que secretitos míos, verdad, y unas nuevas técnicas, especialmente para nosotros las mujeres que a veces sufrimos de periodo, de periodo así como que es muy heavy, muy fuerte, y que sabemos unas que somos como que tenemos un periodo un poco más pesado que otras, otras no. Así es de que les estaré enseñando ahorita cuál es mi secreto y qué es lo que me ha ayudado últimamente, porque pues ya saben, a veces uno sale, anda haciendo actividades, esto y lo otro de repente, especialmente las que usan tampax, pues no usas nada bajo, así es de que cuando se te llene, cuando menos piensas, pum, ya se te salió y más cuando tienes un periodo fuerte. Así es de que a mí estos me llegaron unos calzones, bueno, hay de todo, hay calzones, tanguitas, bikinis, hay de varios que tú puedes usar, verdad, las tanguitas pues te llenan así como que de, te pueden absorber, verdad, del periodo que tú tengas, te pueden absorber hasta un tapón y medio, a los que son un poco más, más, más grandes, a los que son como bikinis más amplios, hasta dos tapones, entonces eso ya depende, si tú tienes así como que un periodo bien, bien bajito, pues te pueden servir cualquiera, te pueden servir eso, pero pues deje les enseño, miren, estas me encantaron, me encantaron, estos vienen muy, muy prácticos, verdad, yo ya los he utilizado, pero ahorita les están enseñando estos nuevos que encarguen, bueno, les quise enseñar los nuevos nuevos usados, este, estos se sienten así como un calzón regular, vienen cuatro capas, verdad, son cuatro capas, y la última capa es la que resiste más, no se notan, se pueden sentir y todo como un calzón regular, las cuatro capas son súper, súper delgaditas, así es de que nadie las puede notar, no son muy notorias, y miren, estos son como para el día que tengas un periodo, los días que sí lo tienes mucho más, más fuerte, miren, estos son amplios y no sé si alcanzan a apreciar, tiene aquí como por dentro, este, tiene una telita que es la que absorbe y hace que no se te pase, no se te manche la ropa, así es de que cuando quieres usar ropa interior, así como que te absorba, que te proteja y te quieres sentir segura de que no te manches, especialmente cuando uno usa blanco, usa cosas así, verdad, ellos tienen cuatro modelos diferentes, y esto te absorbe como si fuera un tipo pañal, un, no pañal, pero, un tipo toalla, verdad, te absorbe como un tipo toalla, pero pues si tú quieres usar a tus tapones, o tus, o no quieres utilizar toalla, quieres usar así una ropa que no se te mire la toalla, pues estos son prácticos en ideales, les están enseñando ahorita los otros estilos que también encargué, eso me gusta como que para el primer día, ese día que es bien, bien pesado, este otro, miren, este está súper padre, este otro es más como que bikincito así, miren, estos son bikinis, si pueden ver, estos no son tan grandes, miren, es bikini chiquito de enfrente y todo, pero de igual manera, estos también absorben como lo que es un tampax y medio, estos, el grande absorbe lo que es como que dos tampax, porque es más grande, miren, este tiene aquí así la, la forma como si tuviera un, una toalla femenina integrada, pero es súper, súper, súper delgada, yo se los prometo que no se les transparenta nada, no lo van a sentir incómodo, lo van a sentir como un calzón regular, un bikini regular, así es como lo van a sentir, no se nota nada, nada, y pues si ustedes sufren, o de que me mancho, de que voy a trabajar y no tengo tiempo de cambiarme seguido porque no me dan mucho break, no me dan mucho tiempo, o porque voy a salir a tal parte y los baños no son tan accesibles, o tan solo en tu vida diaria, que tú sabes que te baja bastante, entonces estos son súper, súper cómodos, y lo importante es que te absorben bastante, bastante, a mí me encantaron, estoy súper, súper enamorada, estoy súper, súper enamorada, este es otro, este es para si usas una ropa así, atrás tu, tu tapón, o lo que sea, y un día sales a bailar, o un día andas, no sé, en tus mandados, o algo, y no tienes la facilidad, bueno, este es como bikini, miren este que padre, este es un bikini, miren este es así como un tipo bikini, te lo puedes poner, y aquí te absorbe de igual manera, esto te absorbe súper, súper bien, miren qué padre, este me gusta, me gusta mucho, si pueden ver ustedes, miren, la verdad son súper, súper delgados, trae cuatro capas, como les digo, pero no se notan porque son ultra, ultra delgadas, súper delgadas, así es de que estos me hacen sentir así como que más segura, me hacen sentir así como que no me tengo que estar preocupando si me mancho, si no me mancho, y si no tienes tiempo, y si sufres mucho y te pones tapón, y de todas maneras, cuando ya se llena, dices, chin, ya se va llena, bueno, otra cosa que deben de tener muy en cuenta con estos, estos calzones, los debes de lavar así, primero, de recién que te los quitan, los debes de enjuagar muy, muy bien, muy bien, enjuagarlos con agua fría, hasta que el agua salga clara, y después, pues, seguramente los puedes lavar en la lavadora, pero secarlos así al aire libre, no meterlos a la secadora, no los puedes meter a la secadora, y tampoco puedes usar downy, no puedes usar ningún downy, o ningún tipo de suavizante para la ropa, no lo puedes utilizar, porque, pues, no es recomendable, así es de que esas son las pequeñas cosas que se debe tener cuidado con él, pero de ahí en más lo puedes lavar en la lavadora, y secarlo al aire libre, y la verdad que no requiere así como que de muchos cuidados, ni mucho menos. Yo aquí en la cajita de información les estaré dejando el link directo, y les estaré dejando un cupón de descuento, para las que quieran pasar a la website, y miren esa página, se me hizo algo muy, muy importante, verdad, muy práctico, y muy útil, eso es porque, cuando ya somos así como que, inregulares, o cuando somos de un periodo muy pesado, o cuando somos que no tenemos el tiempo de estar yendo cada dos horas, cada hora, especialmente cuando tienes un trabajo que no te da muchísimo, a tiempo o accesibilidad de estar yendo al baño, pues estos son súper, súper prácticos, no te preocupas por nada, y recuerden que aquí en la cajita de información, les voy a estar dejando los detalles. Bueno mis amores, pues esto fue todo por el día de hoy, muchísimas gracias por su apoyo, por ver mis videos, y recuerden que si no se han suscrito, no olviden suscribirse, y tocarle por ahí a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, muchísimas gracias por su apoyo, por ver mis videos, besitos, y hasta la próxima. Bye.